Hola compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Sol TV. Justamente estamos en las instalaciones del Colegio San Pedro. Para indicarte primero, 8 y 4 de la mañana, a esta hora de la mañana se registra 22 grados centígrados. Precisamente para comunicarte que nos hemos trasladado hasta el Distrito de San José, en la Institución Educativa San Pedro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay gran reporte de grillos, presencia masiva en los últimos días se han registrado. Justamente nosotros estamos en las instalaciones de un salón y ahí podemos notar la presencia de estos grillos. Para ello vamos a conversar con el personal de limpieza, Cristian Zenmache, que también se ven como perjudicado, al igual que la comunidad estudiantil. ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV. Cuéntenos desde cuándo se viene registrando esta gran presencia de grillos. Buenos días, sí. Lamentablemente ya hace un mes atrás se está registrando la gran cantidad de grillos. Lamentablemente todos los salones están inundados de grillos. Ustedes ya han fumigado, igual se han suspendido las clases el día de ayer, tengo entendido. Sí, sí. La municipalidad la semana pasada venimos a fumigar, pero me imagino que es una plaga. Se fumiga, se limpia y a las fumigas vuelven la gran cantidad de grillos. Miren la cantidad de grillos que se pueden notar. Ahí podemos notar entonces la gran presencia de grillos, bueno, la gran mayoría vivos, otros muertos, moribundos. Ahí podemos notar. Y ahora, ¿hay comunicación con la municipalidad de San José, con la gerencia regional de salud, para que pueda realizar su trabajo en el tema de fumigación? En ese tema no lo sé, no sé cómo indicarlo, pero sí la municipalidad viene a fumigar. Incluso el colegio ha comprado un fumigador y fumigamos. Fumigamos, pero ya la semana nuevamente viene la plaga de los grillos. Ahora, ¿usted todos los días tiene que realizar limpieza? Sí, lamentablemente. Aquí solamente hay un personal de servicio y tengo que abastecerme para todas las aulas. Un colegio es muy grande, ¿no? ¿Cuántas aulas estamos hablando? 12 aulas. 12 aulas. Aparte de biblioteca, laboratorio, AIP y aulas de idiomas. ¿Desde la semana pasada se viene reportando la presencia? Sí, ya 15 días, 15 días, 15 días. Los grillos se limpian y por eso se viene apareciendo nuevamente. Bien, caballero, muchas gracias. Bien, justamente, bueno, hemos recogido el testimonio de este trabajador de limpieza de esta institución educativa San Pedro en el distrito de San José. Entonces, gran presencia que han venido a las instalaciones de este plantel educativo. Sol te ve siempre primero en la información contigo, compañera, en Estudios Centrales, desde la ciudad de Chiclayo.